¡Hola! 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 ¡Hola, Super Ninjas! Solo les venía a recordar que se suscriban a mi canal para no perderse ningún video. Y le paso, dejen su manita arriba. ¡Me voy a una misión! ¡Woohoo! ¡Hola, Super Ninjas! ¡Estoy oculto! Ando oculto en esta gran pastelería porque me he encontrado a el hombre cabra Super Ninjas. Y se me ha ocurrido una gran misión del día de hoy. Lo he seguido y hemos estado, pues, viendo qué anda. Intentando hacer sus cosas malvadas, malosas. Y ahora, yo por fin me estaré vengando de este hombre cabra. Lo que vamos a ver el día de hoy va a ser meternos dentro de un arbolito. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí está! ¡Véanlo, véanlo! Ahí va caminando el hombre cabra, arrastrándose como una cabra. Pero cuando se queda paradito, ¡se para como un hombre! Literalmente se hace pasar por una cabra, pero es un hombre hecho cabra. ¡Vean! Creo que va a ir directamente a la aldea de los aldeanos donde hay, pues, obviamente, vaquitas, ovejitas. Cosas que puede estar usando para estarlas transformando en cosas malvadas. Y, como les dije, yo me estaré vengando por fin de esta hombre cabra. Bueno, del hombre cabra. Tenemos aquí nuestro gran arbolito que ocupamos las pastillas de pequeñín pequeñajo. Yo me convierto en un chiquitito hormiga pequeñito. Y aquí vamos a poder estar creando una gran casita. Una casita del árbol donde podremos estar poniendo muchas cosas increíbles. Vean, super ninjas, aquí tenemos todo esto. Podemos estar rompiendo estas cosas y poder hasta poner ventanas. Podemos poner mueblecitos, como por ejemplo, vean, vamos a estar haciendo nuestra camita. Vamos a agarrar nuestra camita aquí, vean, vamos a poner aquí. Necesitamos como una zona como de maderita, vean, aquí maderita. Y vamos a poner como si fuera nuestra gran camita. Súper espectacular de Miki el ninja. Ya, y ponemos acá camita, camita, camita. Y así vamos a poder estar creando muchas cosas épicas en nuestra casita. Obviamente nuestra camita está muy grande, así que ocupamos ponerle un escalón. Y ponemos aquí esto. Y ya tenemos nuestra camita, muy bonita, muy chulita. Y con esto vamos a estar sobreviviendo a los trolleos que vamos a estarle haciendo a esa cabra, ¿ok? Así que vamos a seguirla, a ver qué es lo que está haciendo la cabrita. Ya te veo de haber llegado mi paquete. Vean, 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 viene caminando por aquí, arrastrándose. Dice que un paquete le va a llegar. ¿Cómo? Uy, ahí hay un cofre, vean, vean, ahí hay un cofre. No me digan que ese hombre cabra, pues como también es un hombre, puede estar pidiendo cosas por Amancraft, por Mercacraft, por todo lo que se acabe en Craft. Puede estar pidiendo cosas. No sé qué ha pedido ese hombre cabra, pero me imagino que es algo malvado. ¡Eh! Esto es una TNT. ¡No! ¡No! El repartidor se le olvidó traerme cómo entenderlo. Pero mientras iré acomodándolas para hacer una remodelación a la aldea y poder conseguir materiales para convertir mi nueva casa. ¿A explotar la aldea? ¿Cómo? Eso sí que es de malvado. Ya vieron, Super Ninjas, pero vamos a ver dónde vive el hombre cabra. Pero primero vamos a estar poniendo otra cosita súper bonachona, ¿ok? Vamos a ponernos aquí grandes. Y aquí, vean, ya puedo dormir aquí. Me puedo estar acostando y a mimir. ¡Ay, qué belleza! Vamos a poner un silloncito y una TV. Obviamente el silloncito también debe ser bastante grandecito para que podamos estarnos sentando nosotros muy genialmente. Acá ponemos de silloncito, silloncito. Ahí ponemos esta cosa por aquí, esta cosa por acá. Y ahora ponemos... No, más grande, más grande. Debe que ser más grande nuestro sillón porque de este tamaño vamos a estar adentro de la casita del arbolito. Así que vean, ponemos acá nuestro sillón. Y ya tenemos nuestro silloncito. Súper genialito. Muy épico. ¿Vieron? Ya nos podemos estar sentando. Qué genial, ¿no? Hay que quitarle solo estas cosas para que no se vea feo. Listo, perfecto. Y a esta camita le vamos a poner su escalón. Obviamente de diamante. Eh, para que se vea como que tenemos un escalón bastante bien. O podemos poner un mueblecito, vean. Acá podemos poner un mueblecito de diamante donde podemos estar guardando cosas y así se vería de genial. O nuestro escaloncito para subir. Vamos a ir a ver qué está haciendo esa cabra. Voy a tener que ir a comprar un mechero. Ya tengo colocadas las TNTs en la aldea para hacerla volar y construir materiales. ¿Cómo? Es verdad, ya lo puso. Vean, Súper Ninjas. Mientras estábamos haciendo nosotros esto, él estaba haciendo esas locuras. Ok, dijo que se iba a ir. Vean, sí, 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 se está yendo. Ok, Súper Ninjas. Acá puso TNT. Y el primer troleo que le vamos a estar haciendo el hombre cabra es quitarle, aparte de sus TNTs, vamos a dejarle solo una. Vamos a dejar solo una TNT. Vean, se las vamos a esconder aquí. Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y aquí le vamos a estar tirando sus TNTs. Y le vamos a poner, vean, Súper Ninjas, este yunquecito. Este yunquecito nos va a ayudar a estar haciendo algo muy genial. Como por ejemplo, vean, nos vamos a subir arriba de la casita. Vamos a hacer unos escalones. Subimos, subimos, subimos. Y cuando vea su TNT que solo hay una, pues se va a quedar como que pensando. Y nosotros lo que vamos a estar haciendo... Uy, ya acabo de ver por dónde mejor, eh. Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí. Bueno, me caí, lo siento. Vengan por aquí. Y le vamos a dejar caer el Súper Yunque en toda su cabecita. Vean, vamos a poner esto más por aquí, un poquito más arriba. Y creo que de este tamaño, cuando la cabra esté abajito, ¡pum! Le va a caer en toda su cabecita. Y así va a estar muriendo la cabrita. ¡Oh, yeah! Pero primero hay que dejarle la TNT, como dijimos, vean. Vamos a ponerle la TNT muy, muy épicamente por aquí. Aquí agarramos toda su TNT, la ponemos y se la vamos a poner justito aquí, Súper Ninjas. Así para que él se meta como que... como que quiera ver qué es lo que hay acá dentro. No puede ser, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ok, vamos a quitar esto por aquí. Listo. Y ahí se la vamos a poner. Y en teoría, a los aldeanos lo vamos a salvar a los aldeanitos, que no les pase nada poniendo esto, ¿ok? ¿Qué pasó aquí? Yo no puse las TNTs así. Vean, vean, vean. Esto está mal, está muy mal. ¡Oh! ¡Oh, se murió! ¡Se murió, Súper Ninjas! Ha sido... Ok, ok, es un troleo extremo. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí porque va a llegar enojado. Y va a estar buscando quién le hizo eso. Pero nosotros tenemos nuestro gran refugio en nuestra casita del árbol. Y así le vamos a estar trolleando. También tenemos acá para ponerle un super... ¿Cómo se llama este? Es un horne bomba para que le pongamos una trampa para que no se pueda mover. Tenemos su TNT. Tenemos acá para explotarlo. Y tenemos este lanzacohetes que se lo usaremos al último del video para ver cómo vuelve. ¡Eso, eso! Vean, vean, anda... ¡Voy a quemar esta aldea! ¿Cómo va a quemar la aldea? ¿Qué? ¡Ey, ey, ey! ¡La anda quemando, la anda quemando! Vamos a poner ventanas súper ninjas para poder estar viendo qué es lo que hace ese hombre cabra. Acá ponemos esto. Y vean, ¡está quemando la aldea! ¡No puede ser! Bueno... ¡Tien me aventó! ¡Esa es mi cabeza! Está súper enojadísimo. No creí que se iba a enojar tanto. Pero obviamente si alguien te desvive y no te das cuenta que quien te desviveó te hace mucho enojar, súper ninjas. Pero ustedes, súper ninjas, deben estar dejando en este momento su manita arriba para que así pueda estar sobreviviendo al hombre cabra. Les voy a contar cuantos segunditos y dejan su me gusta, su manita arriba, su like, su gran huequita de súper michi ninja, ¿ok? ¡Le cuento! ¡Uno! ¡Dos! Tres y cuatro segunditos. Muchas gracias a todos los que dejaron su súper súper like. Ahora solo vamos a poner aquí esto que nos quedan nueve ventanitas para estar poniendo. Acá ponemos más ventanitas y ponemos una última ventana aquí. Y vamos a recoger todo lo que dejamos de maderita porque si no el hombre cabra va a sospechar que haya alguien por aquí, ¿ok? Aquí ya lo tengo todo. Voy a romper todas las puertas para que sean comida de sopies. Pagarán por haberme matado. Uy, uy, uy. Cuando se meta, vean, vean, vamos a molestarlo. Cuando se meta a un lugar le vamos a poner afuera un montón de pinchos para que se pinche la patita. Vean, vean, vean. Ahí va caminando. Va a ir al agua. Ok. Ahí anda buscando. Anda buscando casas. Anda buscando aldeanos para que los desvivan. Y ahí se metió, ahí se metió, ahí se metió. Sí, super ninjas. Vean, vean. Anda matando a los aldeanos. Pero saben qué es lo que va a... Ustedes hicieron eso. Vean, 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 vean. Lo que le va a pasar a él por estar matando a aldeanitos va a ser que se va a estar pinchando cuando salga de aquí, super ninjas. Se va a pinchar todas las patitas. Y lo disfruta, lo disfruta. ¿Escucharon? Está disfrutando todo eso. No puede ser. Ok, ok, ok. Ahí salió, ahí salió, ahí salió. No, 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 no. ¿Qué es esto? Suiste tú, ¿verdad? No. Ay, también lo atacaron los golems. Este, este estuvo súper genial, Jeverdiñal. Vámonos a correr, vamos a correr a nuestro gran arbolito. Arbolito, a ti cabra. Ok, ya tenemos este troleito. Vamos a poner también otro troleito que se llama el horno bomba. Vamos a ver dónde come la cabra ahorita cuando reaparezca nuevamente. Y vamos a estar siguiéndola y le vamos a poner un hornito bomba. Pero primero vamos a hacer una TV mientras va apareciendo el hombre cabra. Nuestra TV debe que tener... a ver... la vamos a poner con... de diamante también, ¿no? Sí. Vamos a poner un mueblecito de diamante. Lo vamos a poner de este lado, vean. Así tenemos nuestro mueblecito de diamantito. Y ahora ponemos nuestras súper bocinas súper épicas. Súper, súper, súper poderosas. Ahí están nuestras súper bocinotas. Ahí están. Oh, hasta parece que andamos en party. Andamos en party. Ok, le vamos a poner uno más para acá. Le vamos a poner uno más para acá. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? Lo ando rompiendo. Ok, así. Listo. Y ahora ponemos estas cosas por aquí. Listo, listo. Y ponemos nuestra gran TV que va a ser de plasma. Literalmente va a ser un plasma súper ninja. Vean. ¡Pum! Y es un súper plasma que prende y se apaga. Súper genial nuestra tele, ¿no? Y obviamente ya quemado... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de qué? Es lo que huele. Huele muy delicioso. Ah, va a ir a comer, va a ir a comer. Ok, 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 ok. Vamos, vamos, vamos. Creo que se le tocaron los pastelitos donde estaba al inicio del video, súper ninjas. Vamos a ir a averiguar qué es lo que le gusta. Pero con que pongamos un horno va a decir oh, acá seguramente hay comida. Es hora de comer y lo va a abrir y va a ser ¡Cabum! Lo siento al dueño de esta pastelería pero debemos que estar trolleando a este hombre cabra. Este hombre cabra debe que ser trolleado. También comentenme súper ninjas ¿Ustedes qué harían para trollear al hombre cabra? No sé, ¿lo encerrarían? ¿Lo atraparían? ¿Le pusieran TNT? ¿Le romperían su casita? Ustedes comentenme, ¿ok? Vamos a poner esto por aquí y ahí dejamos el horno. En la cocina está el hornito que le va a hacer pum, pum, pum a la cabra al hombre cabra. A ver, a ver, a ver vean, está comiendo pastelitos. Qué deliciosos están estos pastelitos. Pero qué es esa delicia que estoy oliendo. Huele muy delicioso. Vean, vean le gustan las delicias le gustan las delicias vean cómo se arrastra como una cabra no me gusta cómo se arrastra como una cabra pero ahí va a haber delicias que van a hacer ¡Bum, bum, bum! A ver, a ver ¡Delicioso huele! ¡Va al refri! ¡Oh! ¡Y sobrevivió! ¡Sobrevivió! ¡Emergencia, emergencia! ¡Es hora de huir! Corran, 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 corran vamos a dejarle otra trampa acá luego, luego saliendo de la tienda aquí y le vamos a poner esta trampa que es una trampa explosiva super ninjas bueno, una trampa que es como que como que lo dejan cerradito a ver, a ver seguramente va a estar buscando que explotó ¡Me asustó mucho esta explosión! está en la cocina creo, ¿eh? no lo veo sí, sí, sí ahí viene saliendo ahí viene saliendo véanlo ahí viene el hombre cabra es un hombre y es una cabra a ver, a ver, a ver ese pastel estuvo tan delicioso que explotó de delicia ¿cómo? no puede ser ese hombre cabra está muy loquizo vean, vean, vean no funcionó no puede ser super ninjas no ha funcionado la trampa super mortal aquí cabras no puede ser se me olvidó tenia que regresar por mi cena hola cabra ¿cómo están? soy Michi el ninja ¿cómo estás? ¿es que tú, verdad? obviamente te voy a convertir en una cabra no, hombre cabra tú me estuviste molestando mucho tiempo hombre cabril y sabes lo que se me ha ocurrido es trolearte y ahora lo que voy a hacer es dejarte una super bomba que te va a detonar toda la cabezota eso no me va a hacer ni cosquilla ¿crees? no puede ser ah, es que se fue para abajo lo siento, hombre cabril pero esto sí te va a hacer cosquillitas ¡boom! ¿estás seguro de eso? eh, sí nos vemos, hombre cabra no salgas nunca de ahí ok, ok, ok super ninja no funcionó yo quería que esto explotara en su cabezota ahora ya le dije mi identidad al hombre cabra que yo fui el que lo troleé pero vean nos vamos a estar metiendo en nuestro arbolito y nunca de los nunca nos estará encontrando casi me mato super ninja ya me puse nervioso porque el hombre cabra ahora va a estar buscando al culpable y el culpable soy yo no puede ser no puede ser ¿cómo no funcionó esa gran explosión? pero por lo visto vean, no puede salir es una gran trampa cabril super ninja increíble ahí lo voy a dejar al hombre cabra super ninja y si quieren ver más troleos super retos y cosas varias recuerden suscribirse a mi canalote también activen las notificaciones para que cuando suba un video no se lo pierdan al final de este video aparecen dos videos muy geniales que seguramente les van a seguir gustando y se van a entretener mucho igualmente recuerden que el canal de los bebecitos bebe noob chico noob sin nani y capitán wiki siempre están en la descripción también suben videos muy geniales yo me despido y me quedaré aquí encerrado en mi arbolito me voy mi chico por ahí suscríbete 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 a mi chimeo suscríbete a mi chimeo te va a encantar y te va a gustar suscríbete suscríbete suscríbete